Con fallas mecánicas, pero sigue operando la plataforma de videovigilancia prestada al municipio. Tras reportes de que esta caseta instalada hace unos días en la esquina de la 65 avenida Con Juárez, sufriera un desperfecto en los brazos mecánicos que le impide elevar la plataforma, se abordó al director de seguridad pública, Sergio Terrazas Montes, quien confirmó dicha situación, señalando que como este aparato es prestado al municipio como muestra, es que es usado y por ello que pudo haber tenido este contratiempo. Sin embargo, dijo que las cámaras y sensores están al 100%. Tenemos que pensar que es un artefacto que es mecánico y que ahorita lo que le está fallando es una situación del hidráulico que hace que se eleve y que se baje el vehículo o la plataforma. Entonces esto no tiene nada que ver con una cuestión de energía, porque es una cuestión hidráulica. Entonces, ¿qué puedo decirles, señores? No quisiera entrar en controversia. Yo la verdad, yo lo único que puedo es hacer es agradecer a mi presidente por las gestiones que está haciendo y bueno, si me las dio seguridad pública para que lo utilicemos, es lo que estamos haciendo. Lo ideal sería que esté arriba la plataforma, pero ahorita ya están tratando de resolver la falla. Tenía un desfase de 6 minutos. Ya no las tiene. No, no es cierto eso, no es cierto eso. Esa es una mentira. Las fallas tenían al principio cuando se iba a poner, de hecho yo se los comenté a ustedes, pero ahorita ya la reorganizaron y ya está funcionando bien. Ahorita el tema es la cuestión del gato hidráulico. Ahora, es un préstamo que nos están haciendo, no están comprando la plataforma. El préstamo es para la Semana Santa. O sea, ahorita, al contrario, hay que agradecer el que nos estén prestando la máquina para prueba, porque esa no es la máquina que van a traer o la que supuestamente piensan traer. Es una máquina con las mismas características, pero por supuesto nueva. Esta máquina ya es usada, es un módem, se puede decir. Añerió que aún no sabe cuándo se solucionará el fallo mecánico, ya que el municipio verá directamente si atiende a esta situación. Terrazas Montes dijo que esta plataforma se ha dado buenos resultados y sería bueno contar con este tipo de herramientas en la isla para reforzar más la seguridad del municipio. Es que la verdad, sinceramente, no me corresponde a mí hacerlo, pero sería lo ideal para terminar este. ¿No le informaron de qué va a hacerse? No, porque no la tengo en como dato yo la máquina. La máquina se la dieron a resguardo, a seguridad pública, pero la cuestión técnica y la cuestión mecánica no depende de mí. ¿En la operativa sí está funcionando? En la operativa sí está funcionando. Ahí tengo el elemento y las cámaras están funcionando. Por supuesto que sí es de utilidad, por supuesto. Estando en óptimas condiciones es súper óptimo el uso, pero pues hay que ver que son cuestiones mecánicas que se tienen que resolver, no es una máquina nueva y por la premura de que estaba Semana Santa, pues por eso la trajeron. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Ricardo Méndez.